Lola, 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 lola Si la letra dice la, la, la Es porque hace falta algo más Algo que no sé qué es y qué más da Lola, 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 lola Pues eso que tú cantas sin cesar Es la alegría de volar al cielo Es canción que habla de juventud De la dicha de poder gritar Ye, 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 que en el mundo existe la felicidad La, 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 la La, 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 la Pues eso que tú cantas sin testar Es la alegría de volar al cielo Es canción que habla de juventud De la dicha de poder gritar Que en el mundo existe la felicidad Que existe, que existe, que existe Que en el mundo existe la felicidad Yeah, 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 yeah Que en el mundo existe la felicidad La, 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 la No es tan fácil, no, con tan pocos años, el quererte así, con tanta ilusión. No es tan fácil, no, porque sé que te burlas de mí, porque ríes mi pobre dolor y me invade el rubor. No, no es tan fácil, no, con tan pocos años. El quererte así, sin fijarte tú en mí. No, no es tan fácil, no, no es tan fácil, no. Cuando se sueña, como yo te sueño a ti. No es tan fácil, no, con tan pocos años. No, el quererte así, sin fijarte tú en mí. No, 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 no. No es tan fácil, no, no es tan fácil, no. No, 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 no. Cuando se sueña, como yo te sueño a ti. No, 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 no. Gracias por ver el video.